Hey, what's good? Aquí 17 en este nuevo vídeo en el que haremos un Papi Trujillo Type Beat un beat que rompa super fuerte, que trae percusiones del locus y que engancha el público así. Let's go! Bueno, pues como siempre, dar las gracias por todo el apoyo mostrado y decirte que si no te has suscrito que este es el mejor momento para hacerlo, tienes el botón abajo respecto al beat está compuesto como de dos partes, principalmente la melodía, en la que no le haremos mucho caso los drums, la percusión, que es el punto fuerte de este beat, en plan de este tutorial cómo saturarlas, cómo seguir este movimiento que está, vaya, ya puc, acabo de tirar que está muy presente sobre todo en West Coast Type Beats y en beats así como samples de guitarra y demás como Q-Beats, Firex, Southside, así que vamos a salir primero de todo, el tempo, sobre unos 100-120 BPM, igual que el anterior Ayo Weight he seleccionado este de aquí, bastante cortito kick, potente, clap, típico, hi-hat, típico, classic open hat, muy típico también reverse hat, que es todo un snare, súper típico una guitarrita, la veremos un sonido así rollo bell que suena ambiente y por último una fleche lo que vamos a hacer va a ser crear, digamos, dos acordes los acordes consistirán en lo siguiente primera nota de la escala tercera nota de la escala y quinta nota de la escala vale, en vez de que suene así todo el rato lo que haremos será que no suene a la vez ¿ok? y crearemos a partir de ello una melodía después crearemos otro acorde en vez de poner solo la grave le he añadido la aguda también vale, este acorde lo que haremos será copiar estos dos acordes será copiarlo otra vez pero toquetearlos para que no suenen igual ahora vamos a probar con notas un poquito más agudas vale, como me da error porque, bueno, no me da error el plugin lo que hace es simular la guitarra tal cual no puedes hacer lo que estoy haciendo en una guitarra solo por lo tanto lo que he hecho ha sido copiar el plugin para poner lo que sería la melodía solo o estas añadiduras ponerlo solo en esta guitarra para que puedan sonar ambas cosas por lo tanto lo he dicho a esto le bajaremos el volumen nunca está de más añadir estas cositas que estos mordientes que hacen que sonen mucho más real a la guitarra me gusta tío, me gusta vale, pues ya tendríamos lo que sería la melodía de la guitarra y los acordes y su melodía dejo por aquí lo que veis en verde es la melodía lo blanco de aquí estas, ah, shit estas notas de aquí son los acordes, vale la melodía vale ahora lo que le añadiremos será un par de plugs ambiente que hagan que suene como más envolvente que no sea solo la guitarra os recomiendo que tenga mucho reverb y cuerpo las frecuencias relativamente graves no me acaba vamos a pasar a otro punto muy importante de la melodía que es la flauta lo que vamos a hacer va a ser como seguir la baseline del acorde intentaremos también que los mordientes que hacen que las notas sean graves y que no estén muy por encima de la melodía lo que vamos a hacer también va a ser copiar el sonido de la flauta y ponerlo un poquito más bajito el volumen vale, otra cosa que he hecho ha sido coger otra flauta esta con esta que era la principal y copiarla esta es más aguda si hubiese sido en la misma si hubiese estado en la misma octava lo hubiese subido a una octava y bajarle el volumen un poquito pasamos ahora si a la percusión que es bastante importante y luego vamos a hacer lo primero de todo el clap cada tres tiempos as always después de los claps iremos a los kicks y dos 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 patrones que deciros en cuanto al kick jugar bastante con los silencios y que de repente haya bastantes que estén como atresillados y de vez en cuando añadirle también algo otra cosa que os recomiendo hacer ya para ahora después es subirle el volumen a tope muchos me diréis tío pero esto luego se va a cargar el kick que lo va a saturar si es lo que queremos es lo que queremos en este tipo de beats esto lo copiaremos en el patrón de AO8 estos aquí los subiremos al do sostenido para hacerlo para hacerlo vale pasemos por ejemplo a los hi-hats que van a ser bastante sencilletes reglas de los hi-hats que dejan espacio no muy abundantes y de vez en cuando pues eso ponerle algún tipo de floritura rollo pues igual que hemos hecho antes con la guitarra y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vale, ahora lo que he hecho ha sido coger el reverse hat. Hay que hacer, darle primero a reverse. ¿Qué pasa con reverse? Que no suena justo cuando toca, sino que tarda un poquito. Por lo tanto, lo que tendremos que hacer es acortarle de aquí de length y con trim. Y si lo pondremos, pues eso, como un open hat normal. Vale, de vez en cuando ponerle algún snare por aquí. Y, rollo, no sé cómo se ponen los snare siempre en el género trap. Que es un tiempo después, un tiempo, tiempo y medio después del clap. Tiempo y medio, dos tiempos, mentira. Le he añadido ahora un cymbal que, en verdad, es el open hat este de Nick Mira. Luego le meto el delay y reverb y me queda bastante bien. Y, esto sería el patrón del estribillo. Lo repetiría dos veces, ni más. Y ahora vamos a lo que sería el truco, como hacemos para que los open hats o los kicks y tal suenen tan distorsionados. Y el truco está en irse aquí y seleccionar el soft clip, fruity soft clip, es esto de aquí, y subirle el post. Tenemos que hacerlo también de cierta manera para que no pegue petardazo, para que no... El recorte digital va a hacer que el kick se coma a los demás instrumentos y suene solo el kick y eso tampoco lo queremos. Lo ponemos en el máster. Esto sería como hacer el beat. Ahora haré la estructura. Voy a hacer también, va a ser meterle a la guitarra un river, tío. Y voy a abrir el omni también para un pad. Vale, lo que haremos será coger la melodía de la guitarra normal y copiarla en este nuevo patrón. Elegiremos un pad que valga la pena. Me gusta, me gusta, me gusta. La bell que le habíamos puesto antes la he cambiado por esta aquí, que está una y dos octavas por debajo, sonando así. Creando, digamos, ese ambiente espacial que crea mucho eco, ¿no? Y esto se lo hemos puesto para que al principio, en vez de que quede así... Y pues me falta algo, me falta base, me falta cuerpo, que suene así. Que por cierto, a la guitarra también le hemos puesto un poquito de river. Tengo que quitarle, tengo que igualizarle también para quitarle tanto espacio. Tiene como demasiado espacio, demasiado ahí. Ahora vendríamos el estribillo. El principio del primer verso. Le hemos quitado la percusión y hemos dejado solo. Melodía, bell y pad. Y ahora empieza la percusión. Sin, solo como hi-hat, clap y get away. Ahora viene como este puente, ahora sí. Que me suena soso también donde le pondré el pad. Y volvemos al segundo verso. Ahora vendría otro puente. Igual que este de aquí, exactamente igual. Viene el tercer estribillo, es el final ya. Y luego tenemos uno a otro. En el que son solo la guitarra, bell y pad. Y ya para acabar, se queda un momentito en silencio. Esto sería el beat. Espero que os haya gustado. Lo habéis disfrutado, que hayáis aprendido. Ya sabéis lo de siempre. Si tenéis cualquier tipo de duda, sugerencia, cualquier artista que queréis que haga. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Suscríbete al canal!